¿Es ridículo pensar que se lo puede decir en vivo esto dentro de cuando sale el mercado de pase y por ahí unos minutos y acompañar y tener esa referencia? ¿Es ridículo pensar en una tercera parte de César Emanuel Pereira en Belgrano? Con Farré técnico, ¿no? Lo van a vender a Vegetti y viene para acá. No, o estar ahí en el plantel. Ya de por sí ya estás jugando con la Celeste, ¿no? Porque Rocha usa camiseta Celeste o estoy mal... Yo tengo el karma del Celeste donde me fui al cristal, al lumina, ahora vengo acá. Celeste me persigue. Pero, como digo, uno es consciente, sabe de los momentos. Obviamente que yo ya hoy tengo quizás una edad que no muchos van a mirar para este lado. Los momentos han cambiado. Hay quizás hoy más posibilidades para los jóvenes. Se está trabajando más con eso. y apuntan a otros lados. Pero bueno, yo estoy vigente, estoy bien, me siento bárbaro, sigo jugando, sigo haciendo lo que me gusta. Estoy disponible, pero eso ya... Yo lo mío lo hago, después ya no depende de mí, ¿no? Si en algún momento alguien está interesado en mí, ojalá, que así sea, porque uno trabaja para eso, bienvenido sea. Si no, bueno, seguiré pateando la pelota donde tenga lugar. Qué bomba tirás, pica, porque, a ver, si hay alguien que te conoce, es el Guille, ¿no? Mejor que Guille, no va a haber. Digamos, te conoce entrenando, te conoce como compañero, te conoce en la cancha. Enojado, contento, porque enojado también hay que conocerlo. Está bien lo que dice Diego acá, te conoce enojado. Por eso no me va a olvidar. Digo, pero la verdad es que... Porque te lo conoces. Claro, hay un... Yo te digo, hay cuatro lugares de refuerzo ahora, ¿no? Entonces, la verdad, honestamente, a mí me sorprende para bien tu respuesta, digo, porque la verdad es que capaz que vas a decir, no, mira, sería exponerme... No, estoy vigente, viejo, estoy vigente, estoy bien, si se fijan, yo no tengo drama. La verdad que me gusta tu respuesta porque es bien del pica, que no le, no le, digamos, esconde los desafíos, ¿eh? Sí, obvio, obvio que lo que digo es porque lo siento y el día que no sienta esto no juego más al fútbol, así de simple. Pero tampoco voy a andar, que se entienda bien lo que digo, no voy a andar mendigando ni pidiendo que me lleven ni pidiendo que me contraten porque no, no, nunca fue mi característica y no, no me manejo así y tampoco me, me hago el arrogante diciendo si me quieren que me busquen porque no, o sea, yo soy consciente de lo que, de lo que hago, pero es la realidad. Yo hoy estoy jugando en un lugar que me dio la posibilidad, que es la segunda de Uruguay, que quizás por ahí muchos dicen, sí, pero es la segunda de Uruguay, pero hoy es la posibilidad que tengo y le estoy metiendo como si fuera primera o como si fuera mi pueblo, de la misma manera que jugué siempre. Así que, por eso te digo, estoy bien, me siento bien y, bueno, estoy a la espera de lo que salga. Siempre yo no quiero conformarme con quedarme acá porque estoy cómodo, porque me tratan bien, sino que siempre, más allá de la edad que tengo, aspiro a seguir creciendo. Gracias.